El año 2018 marcará un antes y un después de nuestra historia, con la entrada de Renault al mundo de las pick-ups. Alaskan será la primera pick-up de Renault en Perú, una pick-up creada para consolidar a Renault como un verdadero competidor dentro de este segmento, el segmento de mayor oportunidad en todo el mercado. Una pick-up que gracias a sus prestaciones, tecnología y diseño, redefinirá el concepto de esta categoría para todos los peruanos. Una pick-up fiel al ADN de la marca Renault, doble cabina, carga 1 tonelada o 1,2 metros cúbicos, combina un diseño imponente con la robustez, poder, confort y capacidad para enfrentar los caminos más complejos y extremos de Perú. Cuenta con grandes y sólidas pisaderas, una robusta e imponente parrilla cromada central que resalta la nueva identidad de marca. Las líneas elegantes y curvas de su frente imponen respeto, lista para desafiar cualquier tipo de terreno. Las luces LED, con la nueva identidad de la marca con la forma DC, así como el diseño imponente de las llantas de 18 pulgadas, hacen de Alaska una pick-up única en su segmento, creada para los trabajos más extremos. Motor turbodiesel de 2,5 litros, 190 caballos de fuerza, torque de 450 Nm a 2.000 revoluciones por minuto, excelente desempeño y ahorro de combustible, transmisión mecánica de 6 velocidades, excelente ángulo de ataque de 31 grados, 4x4 con dos modos de tracción, high, low, bloqueo diferencial electrónico, robustez para todo terreno, capacidad de remolque de hasta 3 toneladas con freno, suspensión trasera Multilink con 5 brazos y barra estabilizadora, excelente estabilidad y respuesta en caso de derrape, asientos conductor con ajuste eléctrico y calefacción, asientos de cuero de serie, climatizador y ductos de ventilación para pasajeros traseros, amigable, tecnológica, inteligente, apertura y cierre sin llave, botón de arranque según versión, computadora a bordo y acceso directo a todos los datos del vehículo, sistema de audio con conectividad, pantalla de 5 pulgadas, mandos con control al volante, ESP, sistema electrónico de estabilidad, HSA, asistente de arranque en pendiente, Con este lanzamiento, Renault consolida su estrategia de productos en Perú, ingresando como un actor que marcará la diferencia en el competitivo segmento de las pick-ups. Nueva Renault Alaska, grande entre grandes.